Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. Cuando Don Olivo tenía 14 años, comenzó a perder el uso de sus piernas. Sin embargo, así postrado, ha realizado su vida como carpintero. Y así, adaptando los aparatos a su tamaño, a sus posibilidades, se ha ganado la vida. Hoy le entregamos una vivienda en nombre de Conexión Colombia, en nombre de amigos que han querido, y sus vecinos, que han querido contribuir económicamente para que pudiésemos comprar esta vivienda que realmente es muy cómoda y que se adapta a las necesidades de Don Olivo. Bendiga el Señor a todos los donantes, bendiga el Señor a todos ustedes que nos ayudan, sigan orando para que todas las familias de Colombia tengan su techo propio. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Bendiga el Señor a todos ustedes que nos ayudan. Bendiga el Señor a todos ustedes que nos ayudan. Bendiga el Señor a todos ustedes que nos ayudan. Bendiga el Señor a todos ustedes que nos ayudan. Gracias.